Me está quemando el espíritu, me está quitando Me está quemando, me está quitando Aquí está yo la quince horas, me hago a Dios a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora Aquí está yo la quince horas, me hago a toda hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!